Continuamos en nuestro segmento económico Cuentas Claras, nos acompaña Gerardo Arguello, gerente general de la Bolsa de Valores, para conocer cuál ha sido el impacto, si es que ha tenido alguno la política estatal de emisión de bonos de la República y también de títulos del Banco Central para financiar el déficit de las finanzas públicas. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Para entender primero y ubicar a nuestra audiencia, ¿qué peso tiene el sector público en las transacciones que se llevan a cabo en la Bolsa de Valores? En nuestras transacciones, más o menos alrededor del 95% son operaciones en base a títulos emitidos por el sector público, pero que los compradores son obviamente agentes del sector privado. ¿Pueden ser agentes extranjeros? Pueden ser agentes extranjeros, pero principalmente son inversionistas locales de dos tipos, personas naturales y instituciones institucionales, muchos bancos, financieras, compañías de seguro, por ejemplo, y empresas que invierten sus recursos en instrumentos que nosotros lanzamos al mercado. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha hecho una emisión por 9 mil millones de Córdobas, equivalentes a 280 millones de dólares. Entiendo que anteriormente se había hecho otra emisión y que también se ha autorizado legalmente para que esos bonos sean adquiridos no solamente en monedas extranjeras, dólares, sino también a través de euros. ¿Esa emisión se tranza en la Bolsa de Valores? Son operaciones normales que efectúa el Ministerio de Hacienda a través de colocaciones que se efectúan mediante subasta pública en el Banco Central. Existe para eso un reglamento, existe una ley de deuda pública. Este año, para este año, estaba previsto en el Presupuesto General de la República una emisión de bonos de unos aproximadamente 100 millones de dólares. De esos 100 millones de dólares se han colocado en lo que va del año 58, es decir, todavía queda un remanente ahí por colocar. Y como hubo una reforma adicional del presupuesto, se autorizó la emisión de bonos por el orden de 9 mil millones de Córdobas adicionales. Esos son los otros 280 millones de dólares. Exacto, adicionales. Dentro de esa partida, ha sido autorizado ya por el Ministerio de Hacienda y salió publicado en la Gaceta una emisión nueva de bonos en euros, lo cual es una innovación en nuestro mercado, y que va a ser colocado a través de los procedimientos normales, digamos, mediante los cuales la Bolsa, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hemos venido trabajando en los últimos 20 años. Es decir, hay un remanente de los 100 millones y la nueva emisión. ¿Eso ya está, digamos, en proceso de ser transado, entrar en subasta, o todavía no se ha hecho? Sí, el proceso es el siguiente. Una vez autorizado, digamos, por la Asamblea Nacional, se emite un acuerdo ministerial, y el Ministerio de Hacienda, a través de la Tesorería, llena todos los trámites necesarios ante la Superintendencia de Banco, la Contraloría, el Banco Central, la Bolsa y la Central de Valores, para efectos de obtener todos los visados, llamémoslo todas las autorizaciones, para que estos instrumentos sean negociados. Estos instrumentos ya fueron autorizados por la Bolsa, y pueden ser transados en cualquier momento. Ahora, ¿se pueden hacer de manera directa al margen de la Bolsa de Valores? Pudieran hacerlo ellos, si ellos así lo quieren, no están obligados a hacerlo a través de la Bolsa, pero en principio todas las ofertas que ellos efectúan, se efectúan a través de la Bolsa, pero sí, es decir, tienen todo el derecho y toda la libertad de hacerlo libremente. Hay también unos títulos de inversión del Banco Central. Sí. ¿Qué impacto han tenido en el mercado de la Bolsa de Valores? ¿Han sido adquiridos o todavía hay un porcentaje importante en proceso de ser transados? Sí, igual, ahí ellos, el Banco Central autorizó una emisión de 50 millones de dólares, en bonos que le llaman bonos de inversión, TIN, en la jerga bursátil. Títulos de inversión. Títulos de inversión en Córdoba con mantenimiento de valor y en dólares, a tasas sumamente atractivas, porque en Córdoba a un año se está pagando el 8,5 y en dólares el 6,5. A pesar de esos rendimientos y, digamos, desde el esfuerzo que se ha hecho de los puestos de bolsa y el mismo Banco Central para colocar estos instrumentos, se ha colocado un monto muy pequeño, entre varios inversionistas pequeños, 230 mil dólares más 900 mil córdoba. Es decir, la colocación ha sido muy limitada, pero tiene que ver, yo creo que también, obviamente con el entorno que estamos viviendo, donde la inversión, digamos, en estos instrumentos, pues cada vez es más restringida. Ahora, estás hablando de apenas 230 mil dólares, de una emisión de 50 millones de dólares. Sí, así es. Quiere decir que ya a estas alturas es algo que, por lo menos de acuerdo a la dinámica del mercado nacional, no estaría teniendo impacto para la política del Banco Central. Pues por el momento tal vez no, pero yo diría que habría que darle un tiempo todavía adicional, porque a veces un producto nuevo, cuando uno lo lanza al mercado, toma su tiempo para que la gente lo conozca, se familiarice, todavía mucha gente no sabe ni siquiera si existe. Hay gente que tiene certificados de depósito en los bancos, que posiblemente no han vencido, y están esperando que venza para justamente utilizar esos recursos, para invertirlos en estos instrumentos. Yo diría que todavía es prematuro decir, de que ha sido, digamos, un fracaso la colocación. Obviamente, yo creo que no se han cumplido las expectativas que se tenían, pero yo diría que habría que darle un mes, un mes, dos meses más, para ver exactamente qué resultados al fin. ¿Cuál es el entorno económico que enfrenta, digamos, una persona, un inversionista financiero, a la hora de decidir para comprar estos títulos? Alguna gente dice, bueno, eso depende efectivamente de pesos y centavos, de qué liquidez tengo yo, y si la puedo invertir o no, y el rendimiento que me va a dar esos títulos. Por ejemplo, otras personas alegan que en las circunstancias actuales, por la contaminación de carácter político que tiene el gobierno, al haber provocado esta crisis económica y la crisis política, hay gente que dice, bueno, tal vez eso me conviene, pero preferiría no hacerlo para no involucrarme en una operación de este tipo con el gobierno. Cada inversionista es un mundo, y cada quien piensa de forma distinta. Hay inversionistas que son muy adversos al riesgo, que ni siquiera piensan, digamos, en invertir en un instrumento de esto, y nunca lo han hecho, digamos, hay otros que sí, digamos, les gusta tomar riesgos, y al ver tasas de rendimiento, ya del orden del 6,5% en dólares, o del 8,5% en Córdoba, pues toman esos riesgos, o toman riesgos en otros instrumentos en la bolsa. Nosotros negociamos en la bolsa, al mes, más de mil millones de Córdoba en instrumentos financieros, y esos son inversionistas que están tomándose el riesgo, digamos, de invertir en esos instrumentos, hoy en día y día a día, en las negociaciones que llevamos a cabo todos los días en la bolsa. Pero hay una contracción de la liquidez. Sí, obviamente, y eso lo hemos visto nosotros en los instrumentos negociados en la bolsa. Solamente para darte una idea de la magnitud, digamos, de esa contracción que hemos experimentado nosotros desde abril a la fecha, en los instrumentos más negociados en la bolsa del sector privado, nosotros tenemos listados en la bolsa 17 emisiones. Teníamos nosotros alrededor de 197 millones de dólares, colocados en manos del público. Al 6 de noviembre, nosotros, alrededor de eso andaba alrededor de 165 millones de dólares. Es decir, hay una caída más o menos del 16% de más de 30 millones. ¿Qué significa? Que son emisiones que han vencido, emisiones de bonos, en el transcurso de este tiempo, y no han sido renovadas en su totalidad. Y el mercado tampoco ha crecido, es decir, se ha venido achicando. ¿Qué ha pasado con esa liquidez? Digamos que salió del sistema bursátil. Yo digo que ha tenido dos salidas. Uno, ha sido reinyectado en el sistema financiero nicaragüense, y otra parte, obviamente, se ha ido para afuera, como parte del éxodo de capitales que hemos visto en los últimos meses que han ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, la crisis que se produjo en la empresa Credit Factor, está relacionada con eso que estás describiendo. Es decir, la gente no está renovando las inversiones bursátiles que había hecho. Exacto. Está ligado a eso, y eso lo acaba de decir, digamos, la calificadora de riesgo Fitch Ratings. Recibimos una comunicación de ellos del 6 de noviembre, donde bajan prácticamente la calificación de riesgo ya de Credit Factor, de C, que se le otorgó a inicios de septiembre, donde ellos ya preveían, digamos, dificultades a D, que es prácticamente ya de Fobl, es decir, que ha incumplido con sus pagos. Y ellos lo, le voy a leer la frase clave, dice, como consecuencia, dice, del deterioro en el entorno operativo nicaragüense de abril 2018, cuando inició la crisis sociopolítica, el perfil de fondeo y liquidez de la entidad se debilitó progresivamente y se redujeron sus opciones limitadas de financiamiento. Además, la prolongación de los sucesos podría representar presiones adicionales en la liquidez de la entidad en el corto plazo. Es decir, el entorno de liquidez que estamos viviendo está golpeando, digamos, a todas las empresas, por igual, a la banca también, a partir del momento que hay depósitos que han estado saliendo del país. Obviamente, la banca ha tenido otras fuentes de fondeo para efectos de mantener grado de una liquidez bastante confortable para poder hacer frente a futuros choques, ¿verdad? pero las empresas que no forman parte del sistema financiero muchas veces no tienen ese músculo para efectos de poder obtener el fondeo que se requiere para seguir operando. ¿Hay otras empresas o puestos de bolsa de valores que estén enfrentando una tensión o una restricción parecida a la que tiene Credit Factor? Vamos, ¿hay alguna especie de luz amarilla o señal de alarma en la bolsa de valores? Pues para nosotros la señal de alarma la da las calificadoras de riesgo. Cada emisión listada en la bolsa tiene su nota y esa nota indica la capacidad de pago que tiene la emisión. Ahorita no tenemos ninguna alerta de ninguna calificadora de riesgo pero prácticamente todas las emisiones que están registradas en bolsa tienen lo que se denomina grado de inversión. Es decir, tienen capacidad de hacerle frente en el corto plazo por lo menos y en el largo plazo a sus obligaciones financieras. ¿Ustedes son alguna especie de mediador o garante de las transacciones que hicieron los particulares con Credit Factor? Es decir, ¿qué garantías tienen estas personas de que van a poder recuperar su inversión? No, nosotros somos únicamente una plataforma de transacción donde las empresas emiten instrumentos financieros y captan recursos del público. Nosotros, nuestra función es ofrecer esa plataforma transaccional y darle información al público que sea, digamos, oportuna y veraz para efectos que puedan tomar ellos sus propias decisiones de inversión. En el caso de las emisiones que se negocian en la bolsa, obviamente nosotros no somos un banco, no somos una entidad financiera, estos instrumentos no están sujetos al Fogade y cada persona que invierte en estos instrumentos asume por cuenta propia los riesgos que al momento de invertir lo tomaron. El hecho de que el Banco Central con estos títulos de inversión está ofreciendo tasas por encima de la banca privada y de otras empresas e instrumentos está teniendo un elemento de presión para los títulos que emite el sector privado. No, porque como no se han colocado muchos los montos se han reducido considerablemente entonces no ha habido esa presión. Solo para darte un ejemplo a inicio de abril el Banco Central tenía colocados en manos de principalmente instituciones financieras 317 millones de dólares en letras al 1 de noviembre tenía colocados solo 278 es decir hay una reducción de 39 millones de dólares eso equivale más bien a una inyección de plata en lo que son los bonos emitidos por Hacienda no los bonos de pago por indemnización sino que los bonos que se colocan mediante subasta estaban colocados en manos del público 463 millones el 1 de abril hoy están colocados 382 millones es decir se han reducido la cantidad de bonos en el mercado en 81 millones de dólares si nosotros sumamos el Banco Central más los instrumentos del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la reducción anda alrededor de 120 millones de dólares que han sido inyectados a la economía de nuestro país porque al llegar a su vencimiento esas emisiones no fueron renovadas y los inversionistas optaron por coger la liquidez ¿cómo proyecta la Bolsa de Valores el fin de este año 2018 y del 2019? es decir por el momento no hay señales de acuerdo político la recesión económica va a continuar en 2019 ¿cómo afecta eso a la Bolsa y cómo se adapta a la Bolsa? bueno aquí en este escenario donde la palabra clave es la incertidumbre es muy difícil hacer una proyección y no equivocarse entonces nosotros no estamos haciendo proyecciones digamos y la visibilidad que uno tiene es máxima unos tres meses por lo menos estamos seguros nosotros que este año lo vamos a cerrar con un volumen de transacciones por lo menos un 15% inferior al volumen del año pasado si uno ve las transacciones de la Bolsa el volumen en general aparece un volumen gigantesco lo que pasa es que hay una serie de operaciones a un día que no se habían hecho en años anteriores que nos dan nosotros digamos un volumen superior a todos los volúmenes que hayamos negociado históricamente pero la realidad es que va a haber una contracción del 16% si nosotros pudiéramos asumir de que el próximo año vamos a mantener volúmenes de negociación como lo que hemos tenido estos últimos dos o tres meses vamos a estar retrocediendo a volúmenes de negociación que teníamos en el año 2015 2016 por otro lado lo que es la empresa propiamente Bolsa y el sector bursátil pues obviamente hemos sufrido una contracción a nivel de ingresos pero cuando uno ve los estados financieros de toda la industria pues vamos a acabar con una pequeña utilidad pero todavía vamos a acabar con pequeñas utilidades que no es el caso de la mayor parte de las empresas de este país ¿Cambiaría en algo el panorama de la Bolsa si eventualmente antes de fin de año o inicio del próximo año se llevan a cabo grandes operaciones grandes compras de esos bonos de la República emitidos por el gobierno? Obviamente en términos de volumen obviamente mejoraría digamos lo que respecta el indicador de volumen en la Bolsa pero si son compras que son efectuadas una sola vez por un solo inversionista pues eso no le va a dar volumen y transacciones digamos continuas a la Bolsa sino que se va a limitar posible a una, dos, tres, cuatro transacciones lo ideal sería que acudieran al mercado digamos una cantidad importante de inversionistas que compraran estos instrumentos y después digamos comenzaran también a efectuar operaciones de otro tipo con esos instrumentos en el celo de la Bolsa ¿Esas operaciones llegan sin aviso o acaso hay alguna señal de que están en proceso de hacerse? Te pregunto eso porque en los corridos financieros y en los corridos del sector privado y del gobierno hay muchísimos rumores en relación a supuestas operaciones que están en proceso de hacerse no tengo la más mínima idea al respecto ni ninguna información más que especulaciones lo único que yo sé es que los mecanismos mediante los cuales se han colocado hasta ahora estos instrumentos son un mecanismo meramente de subasta pero nada más no tenemos la más mínima información si va a haber alguna transacción grande como se especula en el celo de la Bolsa ni mucho menos lo único es que sí tenemos una emisión nueva de 105 millones de euros registradas en la Bolsa para que se ha especulado al respecto pero la verdad no hay nada que ninguna información digamos y de hecho en la Bolsa nosotros nunca sabemos quiénes son los inversionistas que compran los diferentes instrumentos forma parte del sigilio bursátil que nosotros celosamente guardamos Gracias Gerardo Arguello gerente general de la Bolsa de Valores